Dagar y Nacho en su casa, porque ayer los fui a visitar y te juro que no estaban Y yo quería decirles que los invitaba a una noche de películas Ay, no puedes ir, yo hace tres días también los fui a buscar, pero tampoco los encontré Ay, Marito, ¿qué puede estar pasando? No sé, deben estar ocupados, yo creo Yo creo que sí, porque no creo que se hayan ido de viaje ni de nada y no nos hayan dicho nada Así que... Exacto, exacto, exacto ¡Dagar, Nacho! Como por cierto, está bonita su casa, está remodelada, súper bonita Está muy bonita, la verdad Uy, la puerta está abierta Uy, sí es cierto, está abierta Eh, Dagar Dagar, Nacho Eh, ¿nos lo ves por ahí, Mura? No, acá abajo no están y acá arriba... Eh, su cama, alguien le quitó su cama y no la volvió a poner No puede ser, no están Eh, Marito, Marito No puede ser, no puede ser, no puedo, no está No, en serio, Marito, no, espérate En serio, antes que nada, antes para saber dónde están Dagar, Nacho Chicos, no se olviden de dejar su like para así saber dónde están ¿Cuántos likes, cuántos likes, Marito? ¿Cuántos likes? Una meta de 778 Bueno, casi 77, ¿no? Así que chicos, dejen su like y suscríbanse La palabra del día de hoy es perdido Si lo ponen en los comentarios, les daremos un beso No puede ser No, en serio, en serio, no tengo idea A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A Nacho le gustaban los dulces ¿Quieres que esté a lo mejor en la dulcería? Eh, yo digo que podemos ir a preguntar, ¿no? Ya que estamos por aquí Sí, 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 vamos, vamos, vamos Oye, pero normalmente ahí no está Remy Oh, quizás Remy haya visto lo que haya pasado Sí, cierto, sí, cierto Sí, 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 puede ser Hola, Remy ¿Remy Azul? Hola Hola, ¿cómo estás? No, soy Remy, soy su sobrino Ah, con razón, estamos azul Pensé que te habrías convertido en fan de Nacho Y estabas ahora azul por él No, 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 no Sobrino, ¿qué se les ofrece? ¿Qué? ¿Qué se les ofrece? Ah, es que sí Bueno, escúchame Bueno, primo de Remy Lo que pasa es que No, no está bien No, ahorita no queremos hacer eso Lo que pasa es que estamos preocupados Porque dos de nuestros amigos, Dagar y Nacho, están perdidos Ah, verdad, Dagar y Nacho ¿Sabes con ellos? No, bueno, sí Bueno, no No estoy seguro, la verdad Solamente, yo creo que no puedo darlos Ayudarlos, ¿saben? A buscarlos al hospital O al cementerio ¿Qué pasa usted? ¿Tú crees que tengamos que ir al hospital? Oye, está un poquito difícil entenderte, amigo Primo de Remy Disculpa, estoy enfermo Sí, siempre pasa cuando Escuchas ese tipo de voz Sí Ajá Pero, ¿qué haces? Es raro No te preocupes Sí te entendimos Que deberíamos ir a buscarlo Al hospital o al cementerio Está bien Oye, oye, oye Una pregunta ¿Por qué tienes una foto de Dagar dentro de su casa? Eh... No sé de qué hablan Vaya Escuchaste Ven, 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 marito Ven, marito Ven, marito Ven, marito Vámonos, vámonos No puedes ir ¿Qué dijo? Digo que al hospital No puede ser, mora, mora Mora, por favor Escúchame, marito Dijo que tenemos que ir a ver al hospital o al cementerio Como diciendo que algo malo les pasó Pero tenía eso también en las paredes Eso es sospechoso Es verdad ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh! Oye ¿Qué te parece si vamos a ir? Vamos a ir al hospital o primero vamos al cementerio Yo digo que sí Yo ojalá que no estén ahí, marito Sí, sí, esperemos que no Esperemos que solamente sea una bruma de Dari ¡Ay, vamos a ver! Debe ser una bruma de Dari Aquí no hay No lo veo No lo veo No lo veo Nos des, mora Marito ¿Mora? ¡Marito! ¿Qué pasa, mora? ¡Marito! ¡Mira esto, marito! ¡No puede ser! Marito, 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 marito ¿Qué es esto? No, 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 no Esto no puede ser, esto no puede ser, verdad, marito Esto no puede ser, verdad ¡No! Marito Marito, ¿y ahora qué vamos a hacer, chicos? ¿Qué vamos a hacer? No puede ser, ¿quién les hizo esto? Mora, necesitamos contratar a un detective Esto es algo más peligroso, más diferente ¿Tú crees que el detective sepa quién le hizo esto a nuestros amigos? Sí, yo creo que lo va a descubrir Ok, ok, entonces, sígueme, sígueme, sígueme Que yo sé que los trabajadores nuevos y detectives y todo eso están trabajando en los nuevos inmuebles que hay cerca de por allá a la izquierda, ¿sabes? Uy, primero la gana Oye, sí, 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 pues vamos para allá Vamos, corre, corre Señor Camalardo, como le decía, no tengo trabajo, ojalá me cayera un milagro, la verdad ¿Ese no es el Epic? Eh, hola, chicos ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces acá tú? Ando comprando unos tacos, chicos, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué plata? Si no te notas ni trabajas Sí, ya estoy trabajando, ahora soy un detective profesional, ¿sabes? Ah, ya, pero oye, este, tú, Epic ¿Qué pasa? Espérate, Marito, ¿escuchaste lo que dijo? Dijo detective profesional Sí, 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 lo que voy a escuchar es detective profesional ¿Me puede fiar el taco esta vez, por favor? La próxima sí se lo pago Eh, yo te compro el taco, toma, 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 toma Camalardo Ahí está Muchas gracias ¿Me puedo ayudar? ¿Eso es tuyo, detective? Vale, vale, gracias por el taco Coméntenme lo que me van a decir Lo que como mi taco Sí, por favor No le hicieras al detective, marito ¿Qué le pasa? Escúchame, detective Lo que pasa Y sucede que nuestros amigos Están en el cementerio Ahí tirados con sangre Ok, ok, entiendo, entiendo Y necesitamos encontrar ¿Quién fue el que le hizo eso? Sí, ayúdanos Ok, pero le va a salir muy caro Ya les voy diciendo Bueno, te doy dos dólares No, no, no Mis servicios son por cien dólares la hora Voy diciendo, ok ¿Tienes plata, marito? Sí, no te preocupes Yo siempre tengo plata Yo siempre tengo plata Me sirve, me sirve Me sirve, me sirve Ahí está, toma, toma Ay, no, yo, marito, marito Ayúdanos Marito es millonario Bueno, ayúdanos A ver, a ver, deja, recopilo toda la información Pues déjame todos sus billetes en mi maletín Vale, sí, importante Bueno, ok Vamos a aceptar sus servicios Ok, aceptar sus servicios Síganme por acá, chicos Síganme por acá, ok Te seguimos, te seguimos Lo primero que deben saber es Eh... ¿Quién fue la última persona que vio a Dagar y Nacho? Ok Ah... ¿Lo saben? ¿Lo saben? Acuérdate que la dulcería tenía la foto Entonces quiere decir que... ¡El primo de Remy! Sí, el primo de Remy ¿Él fue la última persona que vio a Dagar y Nacho? Sí, sí ¡Vamos, vamos, rápido, vamos! ¡Apúrese! Vamos a hablar con él Antes que sea muy tarde Vamos, vamos, vamos ¿Tú crees que le digan la respuesta? Él puede ser el culpable, chicos Sí, 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 exactamente Vamos, entonces, vamos, vamos A ver, a ver ¡No hay nadie! ¡Remy, se escapó! ¡Se escapó con todo el dinero, chicos! ¡Qué dinero, sí! ¡Lo que nos importa es nada! ¡Lo que nos importa es nada de Nacho! Te estás confundiendo de casa ¡Pareces que no has desempleado! ¡Esperen, chicos! ¡Esperen! ¡Este perro dice que sabe algo! A ver ¡Waf! 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 Dicen, chicos, que lo vio! ¡Dicen que está en el cementerio! ¿Sabes hablar idioma, perro? Dicen que está en el cementerio, chicos ¡Costa por lo vio! ¡Entonces está en el cementerio! ¡Vamos rápido, detective! ¡Detective, rápido! ¡Vamos, vamos, detective! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¿Y qué es lo que supuestamente vamos a encontrar en el cementerio? ¡El cuerpo es la garindacha! ¡Eso me dijo el perrito! ¡Pero, pero! ¡Oye, pero! ¡Detective, detective! ¡Detective, eso ya lo vimos! ¡Están acá! ¡¿En serio?! Bueno, estamos avanzando poco a poco, chicos ¿Verdad que sí, perro? ¿Cómo que avanzando? ¿Cómo que avanzando? ¡Eso es ahí atrás, eso es ahí atrás! ¡Ey, hay un montón! ¡Ese tipo es el supechoso! ¡Ven acá, ven acá! ¡Es André! ¡Ey, ey! ¡Pero, pero cálmate! ¿Qué tienes? ¡Ay, lo hagas hoy, lo hagas hoy! ¡Pero eres el culpable, ¿verdad? ¿Qué sabes de la muerte de Dagar y Nacho? ¿Muerte de quién? ¿Dagar y... ¿Quiénes son Dagar y Nacho? ¡De Dagar y Nacho como que quién son! Bueno, bueno, dígame, ¿pero qué les pasó? No sé, estaban en el cementerio ¡Espera, Mora! ¡Ah, él huele a que sabe algo! ¡Él huele a que sabe algo! ¡Ey, ey, ey! ¡Dino, vino! ¡Dino, la verdad! ¡Dino, la verdad! ¡Uy! ¡Uy, qué fuerte! ¡Muy enojado, vino! Bueno, en verdad es que sí sé algo, la verdad es que sí ¡Tino, tiro, tiro! ¡Lo sabía! Pero bueno, ¿cuánto hay? Bueno, te doy un poco, te doy un poco Ok, ok, a ver, bueno La verdad es que no van a creer a quién he visto ahí ¡Solo habla, solo habla! ¡Oye, oye, oye! ¡Ok, ok! ¡Habla ya, habla ya! ¡Ya, es que me está apuntando! ¡Estoy nervioso! Bueno, en fin Vi que Dagar y Nacho estaban por allá paseando Simplemente esas son cositas que dejó ahí Remy O sea, muñecos, creo, o algo así ¿Qué? O sea, ¿no son los verdaderos? ¿Nos troleó Remy? ¿Y si no me crees? ¿Y si no me crees? Acá tengo fotos Acá tengo fotos, acá tengo fotos ¿Por qué hay un camalardo acá atrás? Mira, mira, mira esto Mira esto, ahí está ¡Es cierto! ¡Es cierto! Entonces fue Remy Azul el que hizo esto ¡Nos quiso trolear el primo de Remy verdadero! ¡Es todo un troll! Chicos, caso resuelto, me voy ¡Adiós, gracias! ¡Dame mi dinero! ¡Danos el dinero! ¡El tapador, chicos! ¡No puedo creerlo! ¿Quién le ha hecho esto a Dagar y Nacho en Minecraft?